Y nos vamos a esta información que trae un relativo alivio, porque el Paraná creció 2 metros. El río Paraná se acercó este domingo pasado a los 2 metros de altura en la ciudad de Corrientes, de acuerdo con el hidrómetro de Prefectura Naval Argentina. El Instituto Nacional del Agua había pronosticado 1,80 metros para estos días, aunque aclararon que se trata de un incremento a corto plazo. Para los primeros días de abril, el organismo nacional estimó que la altura del río Paraná rondaría el metro y medio. La última vez que el río alcanzó los 2 metros de altura en Corrientes fue a finales de octubre y principios de noviembre del año pasado, anteriormente en abril del mismo año. El registro de ayer al mediodía fue de 1,96 metros. Las precipitaciones de la última semana permitieron un gradual ascenso de los ríos Uruguay y Paraná. Sin embargo, este crecimiento en la altura, pronosticado, todavía está por debajo de las marcas normales debido a la bajante extrema e histórica que afecta al Paraná desde el año 2019. Durante el primer trimestre de este año, junto con la catástrofe ambiental de los incendios que arrasaron un millón de hectáreas de la provincia, el río Paraná se mantuvo por debajo del metro de altura. Esta bajante, extendida en los últimos años, facilitó que los humedales se secaran y propició material vegetal seco y combustible para las quemas. Reiteramos, un relativo alivio para todo nuestro río Paraná, para toda nuestra zona, para toda nuestra zona, con estos incrementos que está teniendo nuestro río en su caudal.